... ...contra el patriarcado, feminismo organizado... ...a las seis de la tarde los sevillanos ya estaban concentrados frente al ayuntamiento... ...es violación, no es abuso, yo sí te creo... ...rechazo frontal a la sentencia... ...una violación total, vamos, eso es violación... ...en la ciudad natal de los integrantes de la manada... ...siempre con miedo, siempre hemos vivido situaciones violentas... ...me he leído lo que es la sentencia... ...si eso no es violación que venga Dios o quien tenga que venir o vea, ¿no? Los movimientos feministas estábamos alerta evidentemente de que podía ocurrir esto... ...que por desgracia ha ocurrido y ha sido una convocatoria espontánea... ...yo a ellas sí me la creo. En Pamplona, sede del juicio y del delito, la plaza del Castillo se ha quedado pequeña. ¡Sumbre, violación! Estamos aquí todos para hacer una respuesta y creo que será la primera respuesta de muchas. Lo único que hace es popularizar que eso siga pasando. Uno de los jueces ha dicho absolución, está diciendo que las mujeres podemos ser violadas... ...en cualquier espacio y que con nuestro cuerpo se puede hacer lo que quiera, eso es gravísimo. ¡Es la justicia, es una mierda! Las manifestaciones se están produciendo a esta hora en toda España. Esto es la plaza de San Jaume, en Barcelona. Todas las mujeres en la calle tenían que estar. De norte a sur, de este a oeste, miles de personas unidas en su rechazo... ...que el tribunal no haya apreciado un delito de violación. Si nos tocan a una, nos tocan a todas, es la expresión máxima de lo que nos sentimos, ¿no? En Madrid, la concentración acaba de empezar frente al Ministerio de Justicia. Una justicia con perspectiva de género, sin igualdad no va a haber justicia. ¡Yo sí te creo! En otras ciudades arrancan a las ocho y media o a las nueve de la noche. ¡Vergüenza! 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 ¡Vergüenza!